... ... Largaron, el premio Super Karina, segundo turno. Asume la delantera por el lado exterior de la pista, el número 2, Always Ready, viene ganando terreno por dentro, el 3, Sixty's Feats. Abierto corre el 7, Don Tío, más abierto lo viene haciendo el 9, Idiocrático, descontado de los primeros metros. Como puntero, el 3, Sixty's Feats. Descueso de ventaja sobre el 7, Don Tío, la tercera ubicación por fuera para el 9, Idiocrático, viene avanzando, ganando terreno el 10, Portal Banking, lo propio hace por fuera el 11, Galaxy, 25 segundos, 5 centésimos, los 400 iniciales. Enfrentan el poste de marcatorio de los 800 metros, la lucha en la punta es entre el 3, Sixty's Feats, el número 9, Idiocrático, abierto, avanza el 11, Galaxy, cerca lo viene haciendo el 10, Portal Banking, el 5, Sunstream, recta final. Últimos 550 metros de carrera, el 3, Sixty Feats. Como puntero, mantiene ventaja sobre el número 4, Be Ready, que va por dentro abierto, avanza el competidor número 5, Sunstream, y el 11, Galaxy, faltando ya 350 metros para el disco por el lácteo de la pista, el 5, Sunstream. Va sacando ventaja sobre el 4, Be Ready, queda por dentro el 3, Sixty Feats. Últimos 250 metros, el 5, Sunstream, con ventaja sobre el 4, Be Ready, avanza muy fuerte el 2, Always Ready, 50 metros por el disco, por el lado exterior de la pista, el número 2, Always Ready, tapa en la raya, con ventaja sobre el 5, Sunstream, y cruzaron el disco.